El gobierno de Colombia desmintió versiones de prensa de una presunta alianza del presidente Iván Duque con el gobernante brasileño electo Jair Bolsonaro para derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro. La Cancillería colombiana negó las versiones que han sido publicadas por el diario Fola de Sao Paulo este lunes 29 de octubre sobre una supuesta e inexistente sugerencia de Colombia al presidente electo de Brasil Jair Bolsonaro para derrocar mediante una intervención militar al gobierno de Nicolás Maduro. El gobierno del presidente Iván Duque, tal como lo ha expresado reiteradamente el propio mandatario, mantiene una tradición novelicista y busca, a partir de acciones políticas y diplomáticas, regionales y multilaterales, contribuir a crear las condiciones para que más temprano que tarde el hermano pueblo de Venezuela pueda vivir nuevamente en democracia y libertad. Con información de Edelmiro Franco corresponsal en Colombia, Notimex.